Famosos que nacieron en 1995 Juan de Dios Pantoja Leslie Polinesia Sofía Castro Dua Lipa Kembal Yene Kimmy de BTS Timothée Chalamet Gigi Javi Gizzo de Blackfeet Nat Campos Toya Cat Merani Martínez Sofía Reyes Mario Aguilar Región de Tuiz Tana Paola Sion Moreno Y tú naciste en 1995 1995 Sion Moreno Sion Moreno M M M Sion Moreno